Te dejo por dignidad No porque ya no te quiera Toda mi vida te voy a amar Pero tú no te cansas de lastimar Mi corazón y mi alma entera Ya entendí que no cambiarás Que no me quieres y jamás me vas a amar Que solo quisiste y quieres jugar Y para qué seguir contigo La verdad yo no le encuentro sentido Si sé que jamás vas a cambiar ¿Y para qué seguir contigo? Si nada bueno de ti nunca he tenido Y nada bueno de ti puedo esperar ¿Y para qué seguir contigo? Si no tienes sentimientos Mi corazón Para amar Te dejo por dignidad No porque ya no te quiera Toda mi vida te voy a amar Pero tú no te cansas de lastimar Mi corazón y mi alma entera Ya entendí que no cambiarás Que no me quieres y jamás me vas a amar Que solo quisiste y quieres jugar Y para qué seguir contigo La verdad yo no le encuentro sentido Si sé que jamás vas a cambiar ¿Y para qué seguir contigo? Si nada bueno de ti nunca he tenido Y nada bueno de ti puedo esperar ¿Y para qué seguir contigo? Si no tienes sentimientos Mi corazón Para amar ¡Gracias!